Me salgo corriendo para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Sigo a ti con tu pecho, me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá Pasa un día y yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Te baila y ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo miré, después de tenerte otra vez, con esto no me quedaré Con último chance, con su ni romance Yo sigo al verano, que me le conoceré